¿Quieres ganarte una cuenta super chetada que incluye Pokémon legendarios, Pokémon super raros, 100% YP y Shiny incluidos los legendarios? Es muy simple, los días 1 y 15 de cada mes estaré sorteando estas cuentas y quiero que tú seas el ganador. Para participar es muy sencillo, solo debes estar suscrito al canal si no estás, suscríbete, activar campanita de notificaciones y estar pendiente a todos mis videos y dejar tu like y comentar hashtag Pokéxer con tu opinión. Mucha suerte a todos y vamos al video. Hey, ¿quién son los Pokéxeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pokéxer y el día de hoy, como podrás ver en el título y en la descripción de este video, te traigo muy buenos radares, muy buenos Pokémaps para que los puedas utilizar, ¿vale? Son muy útiles, muy efectivos, muy precisos. La verdad, te traigo un listado, ¿vale? Que te lo voy a dejar ahí en la descripción, ahí va a estar el link, el enlace. Así que pásate por la descripción, le das click ahí y te voy a dejar la lista de los Pokémaps. Vamos a ver rapidito los primeros Pokémaps, ¿vale? Y a destacar el Wicash, que es el Pokémap o el Pokéradar más efectivo ahora en el 2021. Pero bueno, voy a mostrarte en los otros que siempre hemos tenido aquí en el canal, ¿vale? Acá tengo el navegador y tenemos este Pokémap que es de New York Central Park. La verdad es muy bueno, siempre nos ha funcionado desde mucho tiempo y sigue funcionando. Puedes ver que hay FrogKit, tenemos aquí la parte de los filtros, podemos ver Write, ¿vale? Podemos poner que sea un Pokémon 100% y o podemos elegir los Pokémon que queramos ver, ¿vale? Entonces es importantísimo. La verdad, este Pokémon a mí me ha servido muchísimo. Lo uso hace mucho tiempo, lo he dejado aquí en el canal muchísimo y pues nada, hay que mencionarlo sí o sí. De todas formas va a estar en el listado que dejo en la descripción. El segundo Pokémap es uno de Singapur que funciona también a las mil maravillas. Lo hemos usado mucho tiempo acá. Es igualito al de New York Central Park. Tenemos la parte de los filtros, que tenemos la parte de los Write. Es muy eficaz. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo hemos explicado mucho aquí en el canal. Explóralo, revísalo, que están muy buenos, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, de hecho un poco más importante, tenemos el Wicash. Este increíble radar que es buenísimo, la verdad. A veces muchas personas lo instalan y no les funciona o les ha dado problemas a la hora de instalarlo. Eso sucede porque no lo descargan del lugar oficial. Yo les voy a dejar en la descripción de este video el enlace a los maps y también donde debes descargar la última versión del Wicash. Entonces, aquí tenemos el repositorio de la aplicación. Tenemos todas sus versiones. Van sacando muchas actualizaciones constantemente. Acá tenemos la última versión a esta fecha, que es el 4.3.8. Y ¿cómo lo descargamos? Fácil. Vamos aquí donde dice Asset, desplegamos y el primero que dice Wicash.apk. Entonces, lo descargamos. Ahí está. Ya se ha descargado. Entonces, para instalarlo vamos a necesitar hacer una cosita, ¿vale? Porque es una aplicación, es una página web como los otros radares. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ir a las configuraciones del teléfono. ¿Ok? Vamos a ir a la parte de bloqueo y seguridad, que es importante. Acá vamos a ir a donde dice Orígenes desconocidos, que es esta. Ya yo la tengo marcada. Si tú no la tienes marcada, entonces la activas. Le dices Aceptar y esto te va a permitir instalar aplicaciones que no sean del Store de Google. Entonces, una vez que esté esto activo, procedemos a buscar la aplicación que hemos descargado. Yo voy a ir a mis carpetas, que son mis archivos por aquí. Vamos a Almacenamiento, Download o Descargas y ahí tenemos la aplicación. Wicash.apk. Entonces, como ya tenemos los orígenes desconocidos activos, me permite instalarla. La instalamos y una vez instalada, entonces ya procedemos a configurarla y te enseño cómo se hace. Bien, aquí podemos darle a Finalizar o Abrir. Yo le voy a dar a Abrir y la abrimos directamente. La aplicación, si la has descargado del lugar correcto, te debe funcionar a full. Te va a pedir permisos, privilegios y le dices Permitir. ¿Ok? Entonces, él cuando inicia, va a iniciar en Corea. Creo que esto hay lugares. Corea, si vamos, es Taiwán, perdón. Vamos reduciendo, nos va sacando de Taiwán y vamos a encontrar entonces el mapa global. Y luego tenemos que ir a buscar el lugar donde queremos capturar Pokémon. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo New York Central Park. Lastimosamente, la aplicación no cuenta con un buscador más eficiente. Quizá hay una versión a futuro o quizá lo tengan planificado para después, pero hay que hacerlo así. Entonces, yo voy a buscar New York Central Park, que me gusta muchísimo. Por ejemplo, aquí. Y acá, cuando ya tengo el lugar, justo aquí en Manhattan, que me gusta jugar aquí, entonces ya podemos buscar los Pokémon. ¿Cómo lo hacemos? Presionando este icono que nos aparece justo aquí, donde estoy marcando. Ok, presionamos. Aquí presionamos y nos trae los Pokémon que hay disponibles. ¿Vale? Ahora te dirás, pero son un poquito. Quiero ver todos. Ok, pues acercamos un poquito más a donde quieras utilizar el mapa. Presionas de nuevo y te trae entonces todos los Pokémon que hay en esa área. Este mapa no solo funciona para New York Central Park, tengo que decirlo. Como pudiste ver, puede ir a cualquier parte del mundo. Puedes ir a tu ubicación actual, inclusive a tu barrio. ¿Vale? ¿Cómo lo harías? Fácil. Activas. Aquí. Activas las ubicaciones. Las activas. Y una vez que las activaste, puedes presionar este botón de aquí y te va a llevar a tu ubicación actual. Vamos, que lo presiono. Ahí está. Me lleva a mi ubicación actual. Ahora, si es un lugar poco concurrido, no te salen Pokémon. Tiene que ser un lugar, pues, un poco visitado. Creo que aquí, en mi casa, hay muy pocos Pokémon. Pero vamos a echarle un vistazo ahí. Busco. No he encontrado. Si nos acercamos un poquito más. A ver. No he encontrado. Es que mi barrio es una cagada completa. ¿Vale? No es tan transcurrido. Por eso yo les recomiendo entonces lugares transcurridos. Los sacamos de donde estamos justo ahora. Y podemos llevarlo a un punto, ¿verdad? Más poblado. En este caso, donde estábamos. Tú te preguntarás si puedo guardar lugares que ya he visitado. Pues sí. Pero para ello tienes que loguearte, ¿no? Aquí te da las opciones de loguearte. La aplicación es muy buena. Solo tienes que irla revisando. Tienes que ir probando. ¿Vale? Te invito a que lo hagas. Yo estoy haciendo un review bastante genérico. Pero, pues, para que se use. Tiene una, también, una cualidad que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Presionando este icono de aquí, donde está esa huellita. Lo presionas. Y dice Track Ip 100%. Click. Te trae todos los Pokémon 100% cerca de la zona. Y puedes ver, entonces, que son siempre Ip, al nivel que están. Y lo puedes, entonces, ir a buscar. Es fácil. Simplemente le das click. Por ejemplo, ahí está Totodile. Lo ves. Te lleva directo. ¿Ok? ¿Qué quieres sacar la coordenada para usarlo como el PcShark? Pues tocas a Totodile. ¿Ok? Tocas por aquí. Y le dices copiar coordenadas. Listo. Te copias las coordenadas. Las pegas en el PcShark. Y listo. Esta aplicación es muy buena. Es muy efectiva. Mira, el Totodile está ahí mismo. Te va buscando. En tu localidad. Los Pokémon que tengas disponibles. También puedes utilizar esta opción de aquí. Para filtrar los Pokémon que quieras ver. O sea, si solo quieres ver en específico, por ejemplo, alguno de estos. Lo puedes elegir. Y te va a traer. Aquí tenemos las generaciones. Están divididos. Y pues solo es cuestión de que lo vayas probando. La verdad, la aplicación está buenísima. Por ejemplo, yo solo quiero el Frog Kit. Ahí. Le doy. Listo. ¿Ok? Y le presiono acá para buscar. ¿Ok? Ah, ok. Para que te funcione el filtro tienes que acercarte mucho más. ¿Ok? Puedes filtrar un solo Pokémon. Puedes conseguir Pokémon 100%. Y... O sea, es una aplicación super. De hecho, el mejor radar y el mejor map. Cada 15 y 30 de cada mes vamos a rifar cuentas. Entonces, quiero que participes y que te la ganes. ¿Vale? Entonces, nada. Suscríbanse. Activen campanita de notificaciones. Compartan el video. Un like. Comenten. Me ayuda muchísimo. Y nos pillamos a la próxima. Sayonara.